Hacia las 4 de la mañana un accidente de tránsito se registró en la vía hacia el retene en Barranca Bermeja, donde una camioneta fue a parar al fondo de un abismo quedando cerca a una piscina del establecimiento abierto al público, conocido como el Séptimo Cielo, el cual era conducida por Juan Camilo Dancón de 25 años de edad. Según algunas versiones, en el momento del accidente la persona que conducía las camionetas de placas MTS-402 perdió el control chocando por un costado con otro vehículo que se encontraba parqueado, así como con un poste de alumbrado público. Fue cuando se presenta este accidente que afortunadamente no dejó personas con heridas de gravedad. Así mismo se conoció por parte de testigos que Juan Camilo Dancón fue auxiliado por un taxista y otras personas que se dieron cuenta de este hecho, logrando bajar hasta donde se encontraba y rescatarlo. Aseguran que el mismo conductor aseguró que se había quedado dormido. Se salvó de milagros según versiones porque llevaba el cinturón de seguridad y así mismo se activó la bolsa de aire Airbag. El joven de 25 años de edad fue trasladado a una clínica de la ciudad por volveros voluntarios. Hasta el momento se conoció que sufrió un politraumatismo leve. Asimismo se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho.